No he dicho nada de mi skin Si, eso tiene que decirte A verlo, a verlo Eh, si es cierto Hay como ir a la fiesta navideña en vestido nuevo y no te... No te pelan Ese fue el que me disparo en la cara en el turco ¿Cuál fue? Si Tu brother wey, pues también te querías matar a la morra wey, eso no se hace Si wey, esa es mi novia La única mujer del espacio y la querías matar wey Ya se la había vuelto humana y la querías matar, no wey Tal vez más quería matar Mira aquí está todo el triángulo amoroso wey Quédate ahí abajo wey, no quiero problemas aquí wey Disciplinar wey Roba de endiago wey Ay no No con vos No, está ahí ahí, la puerta abajo y dos Mira abajo, abajo, abajo El primer macho de J Ops Ops O-Tico, mira Vámonos, 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 ya me mataron, tío. Oye, hijo, avisa que voy a ser mercenarios. Estoy aquí matando héroes y mercenarios. ¿Qué estás haciendo esto? Sí, pero di que estás matando mercenarios porque si no esperamos que estés en la pelea y... Y aquí avanzando en la causa y ustedes que están... Están muriendo, ¿qué están haciendo? Un montón de novatos. Vamos, apuérese, vamos, apuérese. Empezar a hacer el buzzpurs. ¿Sí? Ahí se ve, ahí están pegados. ¿Ya? Y falta alguien de nosotros. Yo, ahí voy. Dígales que esperen hasta que ven. No, tío. Oh, nada, ya lo tienen. Ya lo tengo. Sí, gracias, tío, gracias. No, no, no te voy a molestar. Me voy a quedar en la casita, sí. No te voy a desacansar, tío. No te voy a comer a hacer mal. No, no, no. Ya ves del mundo allá. No, 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 no. ¡Han tortilado! Verán, los cambios. Sí. Vamos, pues. Seguiro de aquí. No te voy a Darganzón. ¿Dónde vas, bebé? Pues ahí están diciendo en el minimap para capturar este campo de mercenarios, bebé. Y si no ha terminado esto que estoy peleando... ¡Aaah! ¡Los dólares! No, ya estuvo, ya estuvo. Uye, uye. Ya consumimos todo. Tienes razón, Tarkus. Vamos al de arriba. Vamos al de arriba. Yo agarro abajo. Agarren el de arriba. Agarren. Yo agarro solo al de abajo. Keregan está arriba, ¿eh? Solita. Tal vez con alguien más, porque acá solo veo tres en el mapa. No, si está solita arriba. Keregan está solita. Vamos, man. Yo agarro abajo solo. Ya fue. Ya va a regresar en 30 segundos. Que vio venir a... A ver, ¿cómo se llama? Creo que van para... Chidi con tres, todos esos me van a dar. Me van a pedir cuentas, güey. Ahí van tres para el de arriba. Sí, pero Keregan ya cayó. Muy bien. Yo también voy para allá. Camino. Ya llegaron, ¿eh? Los malos. Uy, güey. Se está yendo allá a la puta. Ya casi voy a chichar peli. Ahí está tirando. Si quiere regresa, brother. Yo voy en camino. Yo voy en camino. O sea, no tengo que estar ahí. A recibir. A recibir. Dilos como campeón. Estoy en camino. Estoy en camino. Ah, no, mira. Que lo tiene todo solucionado. Aquí están, arriba. Dos están separados. Bueno. No, vámonos, 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 chico. Si te persigue. Si te persigue, te lo quito. Pero, trata de huir. Oh, Anubarek. Ahí está. Lo tienen, lo tienen. Yo estoy aquí en el bus. Vientos. Jajaja. Bueno, chico. Ni se dieron cuenta de sus amigos. Ni se dieron cuenta de sus amigos. Él fue el cazado. Él fue el cazado. Que poético. Que poético. Murió. Por el que iba a matar. Mira, está lleno de... Mira, van a tomar el campamento de arriba. Oh, Marvin. No importa, vámonos. Todos, por bot. Todos, todos. Ya ni se dieron. Mira, ahí están los minions. Todos, todos, bot. Todos, bot. Bot, todos, bot. Mira, ahí están los minions también. Bot, 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 bot. Ya, ya también están haciendo recall. Ya voy. Y ya voy. ¿Qué onda, Marvin? ¿Cómo están? Hey, Omar. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Menos dos. Puro core. Ya gané, Omar. Ya gané. Oye, estaba viendo al australiano ese que hace las reseñas. Güey, cagado de la risa. Sí, buenísimo. Full aerial. Full retard, eh. Qué película está hecho. Es que, de esas de que... de que... como... que les haces quotes. O sea, que puedes sacar lindas de ahí para hacer... Claro. Full retard. Es decir, la otra, eh. Puedes decir... medio retard, pero... nunca full, nunca full retard. Nunca full retard. Bueno, pero sí, el australiano se llama Ozzy Man, como de Ozzy Osbourne. Y... Güey, es cagado. El de Ronda House lo vieron cuando la noquearon. Ah, sí. ¿Cuál noquearon? Le dieron una madriza, ¿no? Si, sí. A ver si que le dice, y otros dos en el piso, nada más para asegurarse de que esta vieja tenga que orinar y... Cagar en su cama la próxima semana, güey. Y dice, no, no va, ves, qué pasa de ser. Que porque aparte una se veía así como toda preparada y la otra así toda nerviosa y... Le puse una putiza ¿Y no viste el del venado que? Dándole verga al cazador Que es Neo de los... El Neo de los venados ¿Qué le viste? El Chosen One Fue el Chosen One Una anomalía, el Chosen One Y después de esos 4, el de... Ah, el de la leona que... Que estaba indecisa con... ¿Con qué ñu se iba a comer? Uy, a mí el que más me gusta es donde Unos como leones atrapan como un bufalito, güey Ah, que ahí está con un amigo el Ossie, man Sí, que está acá... Que llega a narrar con un amigo Sí ¡Miren ese drama! No mames, si de alguna forma todos fueron elevados a los leones Es que están... En... Superioridad numérica a los otros, güey, es difícil sentirse relacionados No, no mames Bueno, son buenos, güey, velos, velos todos ¡Buena! Me está entregando Birdman Alguien quede por el lado... Allá vamos, allá vamos ¿Le disparaste? Muy bien Ahí fue Ay... Alguien no me dejaba pasar... Muy gorda ... Wow... ¡Guau! Oye, Nice Por el medio Si, Held El Birdman... Tarpus, ¿Qué pasó? Tentaron sus joyas ¡Vamos a mid! ¡A mid! ¡A mid! Sí... ¡Mid! Pero si lo puedes, este... Si no, no te preocupes, brother, que las entregue Cuidado, eh! Amigos Vamos Death Mask Se está lleno de torres, doble en ahí. Ah, buena. Estos son buenísimos, amigos. Yo les tanqueo las torres para que vean el compromiso. Take one for the team. Buena, buena. Me mató. Ahí tiene 17, agárrenlo. En el centro, en el centro. Vamos, 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 vamos. Entre cuatro, rodeo. Flanken. Hit him in defense. Hit him in defense. Ahí está. Muere, maldito. Pepe, muy bien. Yo estaba jugando a uno y un tipo trae a 49 y las perdió el desgraciado. Qué torpes, agente, güey. Entrae, entrae y no pelaba a nadie. Y puta, que lo matan. Yo creo que solo hacen de troll. A mí me pasó un murky que ya traía igual como 20. Y yo decía, no, mames, güey. Ojalá ese güey sea muy bueno. Y no, sí, obviamente. Y los perdió todas. Todas las personas. Otro murky, no, peor. Sí, güey. Entonces decía, no sé, güey. Tal vez ese fue el neo de los murkis, güey. El neo. Se echó su nuevo. Se echó su nuevo. Se echó su nuevo. Bueno, no, sí. Ese era un pobre diablo. Pobre diablo. Eso eres lo que eres, güey. No, güey. No más, güey. No más, güey. Se echó su nuevo ahí. Ay, se echó su nuevo ahí. Uff, salió volando. Mira, ya cayó. Vamos por Wads, vamos por Wads una vez. Sí. Ah, es que hicieron arañas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Entonces empujaron las arenas? Con las arenas. Se organizaron. Qué hundido de nada. Social. Se juntaron en Twitter. Dije, vos todos. Buen cañón, tico. Buen cañón. Oigan, voy por las arenas del medio. No estoy. Buen cañón. Órale, gato. Órale, pachaina. ¿Ya kill core? ¿Qué es lo que haríamos en Ruko Correal? Ruko Cor. No veo el baile. No puedo faltar. ¿Quién me está pegando? La torre. Se core. ¿Ya no está el boss ahí para que observas? No, ya, se muere. Pues que no. Sí. Quería bailar ahí. Acerca, ven. Por eso le tienes que poner control C para que ya en cualquier momento no le pones enter control B, ven. Sí. Jajaja. 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 Quiero ver el final que ya ni nos hablemos. Toda gente enemigos. Jajaja. Jajaja. Por tu culpa. Nada, no tuya. Corte. Sí. Te dije que hicieras. No hiciste. Oigan, pero... ¿Por dónde? Por el mumble, please. Lo decí por tipo. No, por todos, por todos. Jajaja. Sin agraviar los presentes. Jajaja. Jajaja. No me gustaría personalizarlo, pero... Jajaja. Jajaja. Debo decir el hombre que empieza con state, y termina con man. Piensa contigo y termina con man. Jajaja. 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 Nada, no, chico. No para nada, es para nada, chicos. No para nada. ¿Qué te vas a decir? Jajaja. 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 Creo que los mataste, chico. No, le faltó uno. Es el que me va a matar, espérate. Si, no, espérate, fíjate. Ya se puso el escudo que le dura de 20 segundos. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, chico, tienes un rastón. No confía, ven, no. Y estamos viendo a ver si se moría o no. Se que te apoyaban. Sí, la verdad que sí. Vamos aquí a ver esto. Ya van abajo. Ah, muy bien, entonces no, no capturamos y vamos abajo. ¿Cuál es la habilidad que puede...? La Z, digo, el... La montura Z. Sí, exactamente. Vamos a ayudar a Tarkus hasta abajo, y ya. ¿Te agarro a Dragon? Sí. Vamos a matar a este rapidín. ¡Uhh! ¡Estoy a Dragon! ¡Me enamoré de falta! Está bueno tu escape, ya hace un montón de daño, ¿no? Sí, hace un montón de daño. Si ves que de repente se te deja ir y te pone su rayito ese que te va cayendo como de lluvia, ya sabes que ya va a dios medres. Digo, que va a ser difícil se reponer. Es más de su juego. Sabes que tico es... PG. ¡Abuquete! 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 ¡Ada, le dios más! Ya se ve muy bien. ¿Qué se está pasando ahí? ¡Ay, no se murió! ¡Sí! ¡Se salvó! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Qué joder! ¡Que venga, muchachos! ¿Campamento? Sí, campamento totalmente. Ah, pero tú dices... Sí. Vamos, vamos. Te digo el extremo. ¡Ah, no! ¡Aquí están todos! Sí, algo así. Eso es peligroso justo por eso. Ven junto a su casa Pero mira ya llegó Tarkus No lo puedes desilusionar Yo voy en camino Dale, dale Los minions le están dando a ellos Yo ya casi llego Voy a la vuelta de la esquina Llevo las flamitas de Tarkus Y poder Bueno Está dormido Está en top Voy a ¿Vas tú Tico a botón? ¿Tú que puedes volar como un ave? Las gaviotas Como un águila No, pero es un épico Perdón Tico, tienes que ver el minimapa Una vez por un partido Especialmente por un partido Tico es muy agresivo Siempre va por core Sí, él iba a matar Dije Voy a matarlos al bot ¿Al core? Ahorita voy y mato el bot ¿Al core? Claro que sí, al core Dijo que sí Yo se me ha acabado el chicle No se me va acabado el chicle Hora de pajainis ¿Qué? Kill the core! Kill the core! Kill the core! Kill the core! Venga Te veo que te echas Jajaja, viene el correr, jajaja Qué bueno